La Coordinación Estatal de Protección Civil de Oaxaca alertó sobre la llegada de 14 ciclones tropicales en la entidad. Siete de ellos podrían convertirse en tormentas, tres podrían convertirse en huracán. De acuerdo al meteorólogo de este organismo, Cusberto Ruiz Jarquín, la temporada iniciaría a más tardar en 12 días, es decir, el 15 de mayo, y terminaría en el próximo 30 de noviembre. De aquí a este tipo de tormentas van a seguirse presentando de aquí al 15 de mayo. A partir del 15 de mayo al 30 de noviembre, pero especialmente el 15 de mayo, se establece la temporada de ciclones tropicales hasta el 30 de mayo. Y a partir del 15 de junio al 30 de noviembre se establece la temporada de ciclones tropicales para el Atlántico. Pero los que más nos afectan a nosotros es la temporada de ciclones tropicales en el Pacífico. Se prevén alrededor de 14 ciclones tropicales para el Atlántico. Siete podrían ser tormentas tropicales, cuatro huracanes intensos y tres con categoría menor, moderados. Este pronóstico de ciclones, dijo, refiere únicamente a la actividad esperada, pero aclaró que no puede predecirse la trayectoria ni los puntos de impacto. Por esta situación, alrededor de 26%, es decir, 150 municipios en la entidad, están en riesgo de sufrir alguna inundación. 47 de ellos se encuentran ubicados en la Sierra Norte y Sur, esto por la cercanía que tienen con los afluentes y las laderas. El litoral oaxaqueño se comprende de alrededor de 560 kilómetros del litoral, desde el primer municipio de Chahuites hasta Santiago Tapexla, que es los límites con Guerreros. Para eso se tienen 150 municipios en riesgo muy alto por la influencia directa de ciclones tropicales. 47 de la Sierra Sur que pudieran tener un efecto indirecto, quiere decir, el impacto no es directo como lo que afecta en la playa, pero por la cuestión morfológica, la cuestión de orografía de la Sierra Norte, pues también ahí se presentan otro tipo de fenómenos como son las lluvias intensas y esto nos conlleva deslizamiento de laderas, ¿no? Se encuentra sobre la parte norte de la República Mexicana y desde luego, pues esto en 48 horas más ya pudiera estar afectando el Estado. Sin embargo, ya esos tipos de frentes fríos vienen afectando con diferente característica, a diferencia de la temporada invernal, ¿no? Por lo anterior, exhortó a la ciudadanía no alarmarse, pero sí tomar precauciones para evitar algún contratiempo. Con imágenes de Adrián Rodríguez, informó para MVM Televisión, Deimos Sánchez.